¡Aplausos! 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 Hicimos días a China, que aquí tiene un traumatismo, el Papa y Mejos saludando y saludo y se meza el ritmo. ¡Mírala, aquí está! Ya gaby con su guardia real, ¡mírala, aquí está! ¡Protejemos su santidad! Con un palso firme y triunfal, aquí llega la Guardia Real, que viene para hacerme reír, que nadie se nos vaya a recibir. Que es preferible morir, un jugado firme de un palco, aquí llega la guardia real, que viene para ser un palco, que nadie se nos vaya a mirar, que suelta bien carnaval, que suelta bien carnaval. ¡Voté, vó! ¡Voté, vó! ¡Voté, vó! ¡Voté, vó! ¡Voté, vó! ¡Vó, vó! ¡Vó, vó! ¡Vamos! 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 Son siete las cositas de mi tierra Las que hacen que se mueva el carnaval Las que acaban con la amistad La gente vuelve loco y te envenena Si un año no puede pasar Sale la ansia y nos da por criticar Y utilizamos nuestra lengua de serpiente Y tiramos a la basura ¡Vamos! Con tanta gula por ganar este concurso Nos hundimos en la soberbia y nos volvemos tontos de culo Cantar en la calle nos da pereza Sin dinero nadie canta que una mierda Por la apariencia Hemos abandonado acá y pa' cantarle a otra provincia Y le damos a la lujuria su papel protagonista Y ya con eso no creemos unos artistas Que no es normal Tanta ira encerrada en una misma ciudad Esto ya no tiene nombre Esto ya no es carnaval Que presumimos tanto de capital Que pecando hasta los ales Capitán está primero Los pecados capitales ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Celebrarlo, lo fuimos a Don Tico y no vea el gase. Estando Don Tico, Don Tico, Don Tico, de pronto se siente feliz. Entra por la puerta, mueve la botana y la tiene aquí. Y es que lo conoce, cuéntala que así. No le dicen papá, le dicen papito, 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 se sienta feliz. Hay gente que se piensa que es un jollo y tiene el Vaticano, y tiene el Vaticano. Que sepa que esta guardia se levanta, todo día muy temprano, todo día muy temprano. Le hago su cafelito, le pongo su barril, si yo me vuelo esto, me hago guardia civil. Su baño con esencia barbaca, yo le hago su camita, le plancho su sudana. Le pongo su latita a tu campo, tu boca atasará mi cinta a media mañana. Y es que en el Vaticano, no puedo descansar. Siempre pasa lo mismo, cuando me voy a acostar. Mil campanas suenan a mi alrededor, a ver cuándo coño duermo yo. Ni tú ni nadie, nadie, nadie tiene con él. Viajamos con el papá, a mi y un lugar, en el último viaje tuvimos Granada. En Granada fuimos a visitar un poblado, un poblado de gitano, que aquello no era normal. ¡Oh! 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 Nada más entré en el poblado para quitarle los malos augurios, le leyeron al Papa la mano, y lo único que le quitaron fue el sello del Vaticano. ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! ¡Viva su santidad! Gritaban todos a coro. ¡Aquello era una olimpiada! ¡Qué de medallas de oro! ¡Qué se cuidan esa cara y ese pelo! ¡Mire raro que un gitano, con un barrillo en el puti! ¡O más raro es todavía, ve un gitano haciendo fútil! En medio de tu orgullicio, salió el rey de los gitanos, al que llaman el patriarca, con su sombrero calado, traje de seda y su capa. Y digo, ¡te cambio el Papa Movi por la fragoneta, Papa! ¡Viva! ¡Viva el Papa Movi por la fragoneta, ¡Viva el Papa Movi por la fragoneta, y estamos todos preparados! ¡Se los vamos a demostrar! ¡Son muchos años creando! ¡Y si se escucha un disparo, ¡a que no le van a dar! ¡Vigila el gallinero! ¡O aquellos palcos primeros! ¡Vigila el primero en tu vida que yo voy! ¡Ay, que está atento señores, fíjense en todos los rincones! ¡Que no vayas en el teatro algún blanco tirador! ¡Del tirón! ¡Los jovemos y los agachamos! ¡Nos hacemos un escudo humano! ¡No te vayas a levantar! ¡Tíralo! ¡Te controles de un tiro! ¡Los vemos en el Mercadona de Guardia Seguridad! ¡No ve un ru juro! ¡Des scorpos discernirlos! ¡Escenencia! ¡Cle只 Arenasmus! ¡No veo yo! ¡Dónde tu! ¡Bom, bom, 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 bom! ¡Bom, bom, bom! ¡Aqué éxito, Don あ 회 compañero! ¡Afee mi guardia! ¡Atención! ¡A ver cómo estamos de religión! ¡No laepende! Palabra de Jesús, en la última cena, ¡esparzando una copa de barro! En los huertos de Zabaquero, ¡Tío, tu conciliar! Aquí no se puede fumar, hermano. ¡Evangelio! Según San Pedro, ¡Palabra de Moisés! ¡Recibí la tabla! ¡Donde los diez mandamientos! ¡Dale una tabla de jamón, que regala una de queso! ¿Qué dijo Jesús a San Pedro? ¡El día que andó por la agua! ¡Según San Judas, Iscariote! ¡Por la piedra, Cagahote! ¡Evangelio! Según San Mateo, ¡última palabra de Jesús a San Lucas! ¡El día que lo apresaron! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Con palabra de María, armé su hijo, en aquella cruz! ¡Tú vamos a ir al goza, Jesús! ¡Por último! ¡Y por último! ¡Y por último! ¡Esta es la que me ha costado más trabajo de aprenderme! ¿Por qué los monaguillos llevan una raya en el medio? ¡Por qué le dicen locura, no le cuesta a nadie! ¡No le cuesta a nadie! ¡Y por último! ¡No le cuesta a nadie! ¡No le cuesta a nadie! Dice un viejo refrán que pa' llegar a Roma hay que ir preguntando, yo no pregunto na', prefiero quedarme en tu fiesta cantando, tú me vas a perdonar, pero al Guatijano no vuelvo en la vía, si me quiere encontrar, dígame en mi barrio de Santa María. Y te puedo jurar que tú a tierra santa y de aquí no me muevo, porque puedo decir que estando a quien cae ya ha tocado el cielo, estando a quien cae ya ha tocado el cielo, estando a quien cae. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!